y señores buenas tardes aquí yo sigo disfrutando de esta fiesta feria internacional del libro santo domingo 2022 un libro abierto hasta la última página ahí estará en esta ser tv canal 4 en una transmisión una cobertura histórica estos 10 días consecutivos estaremos con ustedes llevándoles todos los detalles las actividades entrevistas presentaciones coloquios documentales todo lo que se va a presentar en esta fiesta cultural de todos los dominicanos que ahora mismo señores es la capital de la literatura aquí la zona colonial la ciudad de santo domingo con esta vigésimo cuarta feria internacional del libro donde se han dado cita grandes escritores y siguen llegando de europa de latinoamérica de eeuu de aquí del caribe de puerto rico vienen más de 20 escritores y no es mucho lo que tenemos que ofrecer y esta ser tv canal 4 tiene un stand aquí detrás yo tengo la calle las damas y frente al reloj del sol ahí mismito está el stand de ser tv canal 4 que usted puede venir a disfrutar a visitar como lo están haciendo ahora mismo cientos de personas señores desde que el sol salió la gente dijo voy para la feria del libro y vienen con sus perritos con sus mascotas con toda la familia no importa su condición vienen hasta en sillas de ruedas y qué bueno ver que la familia tiene un lugar seguro un lugar donde se promueve el valor la educación la cultura aquí están los equipos de seguridad de politur de sextur están todo un dispositivo para que usted se sienta plenamente confiado seguro todas las calles de la zona colonial están totalmente peatonal así que no hay ningún tipo de peligro usted puede venir a disfrutar todo lo que convergen este hermoso espacio les invito a que en las redes sociales acceda para que vea la agenda de actividades y venga precisamente a disfrutar cualquier evento que usted quiera pues presenciar así que en el en el instagram de cultura ahí está precisamente toda la agenda de todas las actividades precisamente dedicada a la unión europea de esta feria internacional del libro a propósito vamos precisamente con la anfitriona de este gran evento que es precisamente pues el ministerio de cultura y nuestro compañero luis villaverde está con una personalidad especial con más detalles de estas actividades que se están realizando a partir de hoy hasta las 9 de la noche vamos a conectar contigo luis villaverde nuestro compañero adelante saludos me encuentro aquí en el teatro gulo ya como bien acabas de adelantar al lado de una de sus directivas viena gonzález quien nos comentará acerca de las actividades que tiene esta prestigiosa institución cultural que se encuentra ubicada aquí en la zona colonial desde hace muchos años y que ha servido como una inspiración para muchos teatreros para muchos actores para mucha gente allegada a las tablas que se sepa me incluyen ellas y vamos a conversar un poco con ella para que nos cuente su itinerario y y lo que nos tendrá siempre bueno aquí preparado el teatro gulo ya buenas saludos buenas saludos gracias efectivamente las el festival el la feria internacional del libro inicia hoy con actividades en nuestra sala autocoro tendremos funciones todos los días de la feria desde hoy hasta el próximo lunes 2 de mayo cada día tendremos una obra diferente en el caso iniciaremos con una obra de nuestro repertorio que es pinocho una dos funciones a las 4 y a las 7 de la noche abierto al público como todas las actividades sólo tienen que llegar una hora antes y retirar y tomar un turno para entrar a la sala que tiene una capacidad reducida a 90 personas como les decía tenemos hoy pinocho mañana si me permiten tendremos evangelina rodríguez de la dramaturga dinora coronado a las 4 y a las 6 de la tarde luego el lunes ya en la semana tendremos funciones para niños propiamente en horario de la mañana de 11 de la mañana el lunes tendremos los sueños de lorca una obra de títeres de ernesto lópez el martes 26 a jonjolí otra obra de títeres de teatro pie de puente el miércoles 27 tendremos guanín y sumacuto mágico otra obra de títeres a las 11 y a las 4 de la tarde el jueves 28 otra obra para niños a que te sabe la luna del teatro cucarámacara a las 11 de la mañana el viernes tendremos la mancha indeleble de juan bosch una versión de fausto grullón a las 7 de la noche ya estas obras para adultos el sábado 30 tendremos una lectura dramatizada la eterna eva y el insoportable adán de carmen que dielo de bosch en a las 4 y a las 7 de la noche eso es una actividad de la fundación juan bosch luego el domingo primero tendremos entre páginas de jorge cogollo dirección de ramón santana eso a las 7 de la noche del teatro unive y a las 8 de la noche en el patio de guloya tendremos un festival altavoz de poesía y luego el lunes 2 tendremos el recital salome ureña en cuerpo y alma de aris ley david un grupo que viene desde puerto plata a las 4 y a las 6 de la tarde como ven habrá una variedad de actividades tanto para la familia como para adultos bueno muy interesante que ustedes se sumen realmente a esta actividad macro verdad que que está desarrollando tanto el gobierno de la república dominicana como instituciones culturales de todo el país incluyendo esta que es una de mucho prestigio de dicho sea de paso si quieres agregar algo más compartir un poco qué sé yo lo que tendrán tal vez después de la feria porque vaya todo sigue claro sí bueno invitar al público en general a que se desborde a la zona colonial hay actividades en muchos espacios gracias a la voluntad divina está lloviendo menos esperemos que todos puedan llegar y disfrutar ya que después de dos años con la pandemia es realmente el sector cultural es el que más ha padecido y ahora tenemos esta fiesta que es la feria internacional del libro para compartirla con todo el país con toda la ciudad que puedan asistir a los diferentes espectáculos y el guloya como bien tú dice continúa después de esta feria internacional del libro pues si nos siguen en las redes sociales en instagram en facebook como teatro guloya va a encontrar la cartelera porque todos los fines de semana tendremos actividades tanto nuestras como de otros colegas que aquí se presentan este yo quiero antes de despedirme antes de pasar allá con ustedes al estudio que este que la señora gonzález por favor le haga una exhortación a los jóvenes a que se involucre más por el teatro que está quedando está en la lista ya de especies en peligro de extinción culturales así que quisiera que usted le haga esa exhortación usted que es una persona muy allegada a la tabla verdad lo primero es que el teatro es para disfrutar vengan acérquense si no lo conoce si no han tenido la oportunidad y luego si le pica el gusanito como decimos la gente de teatro por actuar por acercarse escribir o ser técnico o escenógrafo las vivencias son únicas como le digo es una experiencia maravillosa estar cerca del teatro de cualquier manera y si usted lo quiere hacer bueno existen las escuelas los grupos se puede acercar a los grupos de teatro universitario de su colegio de su iglesia o a las escuelas ya formales y a los grupos de teatro ya que tienen una cierta trayectoria para que haga lo que desea hacer porque al final de cuentas todos debemos seguir nuestras pasiones y el teatro es una pasión así mismo yo lo haré yo seguiré mis pasiones y pero de momento retorno con ustedes allá bueno muchísimas gracias y seguimos en esta transmisión en vivo desde la feria internacional del libro y ahora acompañado de un artista muy carismático desde colombia para la república dominicana cristian dorado bienvenido a la zona colonial gracias ferrer te estoy viendo bueno está muy muy chévere esto acá el ambiente está genial hoy precisamente que el clima ha cambiado después de dos semanas de lluvia está hoy hay una brisa ya está subiendo otra vez el calor creo que hay un ambiente muy muy idóneo para esta feria de libros que hoy empieza cierto claro cuál es tu libro preferido tú lees sí claro de todo el tiempo yo realmente leo más que ver televisión ahora hay un libro que se ha vuelto mi preferido de un escritor colombiano que precisamente hay una película ahorita se llama héctor abad faciolince y se llama el olvido que seremos así se llama el libro hay una creo que ya le hice una película en netflix está bastante interesante se lo recomiendo que bueno que te lo podrías decir como artista que tiene esta energía enorme y además también que te tengo un reto de que cantes aquí para toda esta gente que está visitando en vivo la feria internacional del libro que tú le dirías a todas las personas que están mirando la entrevista para que se den chance todavía porque esto inicia siempre a las nueve de la mañana y termina a las diez de la noche bueno primero que esto es un espacio que hay que aprovechar es un espacio al que yo creo que hay que atender al llamado es un espacio para para digamos exaltar la lectura que hace falta mucho en estos días de inmediatez de donde estamos tan inmersos en las redes sociales y creo que el libro es como un salvavidas para mucha gente y qué bueno que hayan estos espacios donde se promueva la lectura donde se promueva los libros los libros tienen una magia y muy interesante que creo que ni un ningún celular o aparatos electrónicos por lo que sea va a quitar esa magia entonces que acudan en masa de verdad este a este evento que está bien interesante que hoy empieza sin mal no estoy son 12 días de de claro y todo el mundo está invitado por supuesto y que es gratis no totalmente totalmente hay que aprovechar la cultura dominicana mira precisamente esta zona colonial tú siempre te estás presentando en casa de teatro que está muy cerquita de acá sí 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 por acá hay muchos sitios de verdad que muchos sitios donde hay espacio para la música para el arte obviamente casa de teatro que es un es un lugar emblemático y muchos más sitios de acá que cada vez abren sus puertas y después de la pandemia que está como todo el arte vivo entonces hay que venir a disfrutarlo en este espacio tan bonito claro cristian vamos a cantar a la gente ay maría por supuesto bueno señores en vivo y este reto él no lo sabía pero le puse el reto ahora eso porque yo pienso que todo el que está aquí se merece recibir la voz tuya y esta energía desde la feria internacional del libro gracias 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 por la invitación aceptar la invitación a vos encantadísimo y bueno vénganse para acá que bueno tienen mucho mucho tiempo para venir 12 días pero disfruten la cosa que todo el que está aquí prepárense porque van a cantar y a bailar con este hombre seguro cristian bueno adelante prepárate para cantar y seguimos recibiendo esta buena música de cristian dorado la modernidad esta buena música y eso te声 a ser el presente Elvisero de la editor de la mesa de recomiendo en el protectionima pero응an en el evolución del democracy es vale el resto de los derechos de la fort asegurados que él no se preclipáiously las arreglenas y en estées gasivas todo el poder sobre eso el tiempo fue un Gracias. 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 Mira cómo te aplauden toda la gente de aquí. Un placer, hermano. Gracias de corazón por aceptar la entrevista. Y sobre todo esta invitación de venir a la Feria Internacional del Libro. Un placer. Y te seguimos viendo durante todos estos días. Seguro que sí. Voy a conectar ahora con mi querida amiga Joana Dubergay que está con otra amiga que queremos muchísimo y que hace una labor extraordinaria por la cultura de la república dominicana está acompañada de la honorable ministra de cultura milagros germán un abrazo enorme para ambas y vamos a ver esta interesante entrevista adelante joana bueno no solamente los libros la feria también es artesanía y he encontrado a la ministra haciendo su recorrido observando por aquí nuestra ministra de cultura milagros hermán nuestra diva de siempre y tan bella gracias qué bueno que están aquí permanentemente transmitiendo la energía la alegría la ilusión con que la gente con que la ciudadanía ha venido a esta su feria del libro la verdad es que estoy más que agradecida porque hemos tenido la oportunidad de brindarle al pueblo dominicano una fiesta una fiesta para la familia una fiesta para los adultos para los jóvenes para los niños para que estén en contacto con todo lo que somos como dominicanos aquí en esta feria se expresa a través de esto que estamos viendo aquí los están de artesanía a través de los libros el alma del pueblo dominicano cuál fue el mayor reto que estuvieron ustedes como ministerio que enfrentar bueno el tiempo los procesos estatales y últimamente la lluvia que lamentablemente impidió que todo esto estuviera con la exactitud la prontitud y la precisión para la cual nos preparamos la verdad es que los últimos tres días no cesó de llover y ni pudimos a llegar a hacer las instalaciones que porque el tiempo no nos los permitió para estar a tiempo ayer pero ya hoy están todos los están casi todos los están listos y los libreros se resguardaron en no montar porque el libro es un producto de papel que si se moja se estropea entonces están hoy que ha empezado a salir el sol están hoy llenando esas estanterías para que venga la ciudadanía a adquirir sus libros a buen precio yo sé que serán muchos pero un libro que la diva nos pueda recomendar que marcó su vida cual sería memorias de adriano de marguerite yurzenar lo leí joven los releí un poco más adulta y la prosa de marguerite yurzenar el viaje por la antigua las antiguas civilizaciones me transportaron y me llenaron de una paz y es algo con lo que tiene que ver el libro y que recoge el himno que hicimos para esta feria un libro es una puerta es una ventana de ilusión y de y de esperanza y un libro da paz y libertad y se convierte en un mejor amigo aliado mejor amigo y además es el mecanismo de transporte más seguro y más veloz un libro te transporta a cualquier lugar del mundo y a cualquier tiempo en la historia porque fue su libro favorito por el viaje en la historia por en la vida del emperador adriano memorias de adriano su paso por el poder y su muerte entonces eso primero me transportó a una época de la historia que uno la estudia pequeño pero tú la estudias como algo lejano y un libro hace eso que tú vivas la historia en singular desde tu punto de vista te sientes partícipe de sientes parte te sientes parte la invitación ministra para todo el pueblo dominicano a que asista a esta feria desde hoy hasta el día 2 de mayo vengan esta es la feria de todos ustedes todos los dominicanos se ha hecho con mucha ilusión para que podamos reencontrarnos después de estos dos terribles años en que la pandemia nos mantuvo encerrados esta es la fiesta de la familia esta es la fiesta de la cultura esta es la fiesta de la identidad dominicana milagros germán ministra cultura pero para nosotros los dominicanos siempre será nuestra diva gracias gracias continuamos pero seguimos en esta transmisión especial desde la feria internacional del libro señal estamos pasando sumamente bien con todo el cariño que estamos recibiendo las personas y sobre todo con la gran calidad del montaje de esta feria internacional del libro invitamos a todas las personas que se unan porque definitivamente este es un gran lujo que se da la república dominicana en cuanto a contenido que tiene esta feria internacional del libro un contenido premium para que las personas abracen y sobre todo amen lo que es la cultura la cultura no tiene precio lo dijimos hace un minuto eh definitivamente hay que felicitar a todo este equipo del ministerio de cultura porque es un trabajo grandioso extraordinario un gran regalo que se le da a todos los dominicanos y dominicanas y extranjeros que están visitando nuestra república dominicana le doy la bienvenida ahora a hermes que está con nosotros en vivo y está muy bien acompañada con otra persona que le tenemos mucho cariño hermes por supuesto que sí feliz de compartir con todos ustedes en este mágico lugar y en compañía de un gran amigo que también está disfrutando de la magia de los libros héctor gonz qué bueno que estás en esta tarde bonito muchas gracias feliz de estar aquí con ustedes me siento bien a mí me enteré de que además de tu trayectoria artística en tus momentos siempre te encanta mantenerte leyendo pero que sí me encanta leer la lectura lo que nos enriquece a nosotros los compositores para sacar letras bonitas que llegan al alma eso sí es verdad y aprovechándote que estás aquí en república dominicana porque siempre nos estás representando a nivel internacional viajando mucho cuéntame que hay de nuevo bueno de nuevo que te abandono en dos semanas estaremos en nueva york en nuestra nueva gira como lo hizo con el tema nuevo que grabamos recientemente junto a yo voz a voz gracias a la hora producciones que está al mando esta gira para que todo esté bonito así que mi gente nueva york nos vemos en dos semanas el día 7 de mayo junto a urbana y el 14 de mayo en rey 4 tenemos por allá también eso sí es verdad hablabas de que para componer siempre hay que mantenerse leyendo y también de vivencias correcto siempre un pablo neruda buenas recetas jose mármol siempre bueno es que es leer nutrirse y también nuestra propia vivencia creo que la lectura es el arma para para llegar a cruzar fronteras y otros países porque así tiene riquezas culturalmente siempre que voy a un país ya sea esto colmo colombia siempre leo también la biografía su comida y todo eso cultura y siempre tenemos que nutrirnos claro que sí tú sabes héctor que además de cantar muy bien de componer la actuación va de la mano contigo así es nada estoy de nervio y el 29 de mayo ahora sale la pelicula chocu de wyden junto a jennifer lópez y otros amé que revés esta película súper feliz contento de esta gran experiencia con gente tan grande y tan humilde a la vez una gran enseñanza y nada en septiembre sale también la serie bullet junto al profesor álvaro morte de la casa de papel que trabajamos esta nueva serie que sale en septiembre en amazon prime y también en la película shot with him fue comprada fue comprada por amazon prime también así que ya saben también los streamers lo van a ver por ahí esa experiencia como dominicano de que tú trabajas muy bien pero de hacer ese contacto directo con esas figuras del arte internacional la experiencia con jennifer lópez como fue fue una bendición siempre siempre soy muy positivo pero no sabía que iba a ser tan caluroso y la relajante trabajar con ese fría tan grande través casi toda una noche junto a jennifer lópez y la alegría que emana de ella la humildad fue una gran enseñanza para mí me sentí muy cómodo sabe que tenía años que no trabajaba del 2001 que trabajé fue en hijo de la luz también seré venezolana dominicana y cuando grabé esta película comenzaron desde estrella me sentía muy inseguro hasta que estuve al lado de ella también de melissa juntos que tengo una escena muy bonita que después de todo me dicen gracias por por trabajar con nosotros en esta escena y fue una gran excelencia para mí muy bonito eres un representante de los dominicanos donde quiera que vas de llevar nuestra cultura de mostrar nuestra buena música y también de compartir esa alegría cuando pusiste a bailar a los vikingos fue a los vikingos tú tienes que contar eso bueno fue un reto para mí porque es la primera vez que iba a estocolmo en los países nórdicos países bajos tú sabes ya no hay dólares ni euros ya lo que hay de corona no hay español ni inglés allá lo que se habla es sueco pero yo hablaba bachata y cantar y bueno solamente cantando transmitiendo mis canciones me entendieron bailaron muchísimo abrazaron mis canciones y a mi gente de allá de estocolmo que están en sintonía aunque ya son desde madrugada un abrazo que sea por todo el amor y nos vemos pronto por allá mira esto tú sabes que la hola qué bueno ver a nuestro querido doctor monanzi que está por aquí disfrutando de esta feria del libro besos para ti qué bueno verte la canción que más te gusta y que tú puedas compartir con todos nosotros cuál sería bueno la canción que más me gusta fue la que grabé durante la pandemia y todo va a salir muy bien y me levantó muy tempranito estaba cantando bachata los gorriones por la calle brilla el solecito y por mi pierna suben buenas vibraciones y le he pegado una patada a la tristeza he cometido mil errores que olvidé dame la mano baby tengo la certeza de que va a pasarnos algo bueno va a pasarnos algo grande qué bonito así mismito es y como algo grande va a pasar yo sé que a rafelina le encanta disfrutar de tu música y vamos en un momento nosotros vamos a bailar contigo pero vamos a ver que tiene nuestra querida rafelina besos para ti así mismo nosotros continuamos disfrutando de esta gran feria internacional del libro santo domingo 2022 señores cientos y cientos de personas se han dado cita este sábado a disfrutar de todo lo que ofrece y converge aquí aquí como tú pudiste ver pues tenemos música también no solamente libros aquí de todo y yo me hago acompañar parte de la seguridad de que usted venga y se sienta por supuesto contento y complacido pero también en caso de alguna situación de salud pues aquí está el equipo médico de la cruz roja dominicana haciéndose cargo de cualquier novedad y me hago acompañar de médicos enfermeros que están apostados en distintos puntos de esta zona colonial dando ese soporte a toda la ciudadanía buenas tardes bienvenido cómo está doctor dígame su nombre qué tal mi nombre es francisco briones soy médico coordinador de la cruz dominicana en el departamento de atención prehospitalaria cuéntanos un poquito la función que tienen ustedes aquí en este gran evento donde se dan cita miles de personas y pueden suceder una que otra eventualidad cuál es ese apoyo que están ustedes ofreciendo bueno el papel nuestro el día de hoy aquí en la feria internacional del libro es dar soporte en cuanto a la atención prehospitalaria personas que vienen y presentan diferentes situaciones médicas nosotros podemos atenderlos aquí dentro de la feria ya que tenemos un equipo que está distribuido como tú lo dijiste muy bien ahorita en toda la zona de la feria cuéntenos entonces cuáles serían por ejemplo esas situaciones que ustedes están prestos a atender en caso de ser necesario me imagino pues situaciones mínimas cuáles serían esas eventualidades que ustedes pudieran ofrecer inmediatamente la ayuda bueno te puedo poner de ejemplo lo que ya hicimos esta mañana atendimos a tres personas que han sufrido desmayos que se le ha bajado la presión o que han tenido un episodio de hipoglicemia que quiere decir que no desayunan y se le bajan los niveles de azúcar en la sangre por lo tanto recomendamos que si vienen tengan en cuenta la situación del clima que hace calor que vengan dispuestos a hidratarse con una ropa cómoda y también verdad que si toman algún medicamento sufren de la presión se vengan previstos por todo este tipo de situaciones que pasan y parte de este equipo también me hago acompañar de emergenciólogo cuéntenos un poquito que le podemos recomendar a esa gente que se da cita sabemos que tienen que caminar muchísimo porque todo es peatonal toda la zona colonial esa gente para que no tenga ningún tipo de eventualidad de salud bien nosotros recomendamos como dirección de atención propietaria que vengan a esta feria que es una feria segura que va a estar recibiendo atenciones en caso de que lo necesiten y nosotros estamos aquí presto para cualquier tipo de situación les soltamos al personal que circula que lo haga con precaución como de costumbre y nosotros estaremos presto para cualquier situación de emergencia que se presente de la parte de la dirección de atención propietaria de la cruz roja dominicana aquí en la zona colonial en la feria internacional del libro 2022 sobre todo que vengan desayunados verdad porque si las situaciones que se han presentado ha sido pues que se le baja el azúcar o un mareo pues debe tener en su cuenta para que es positivo positivo tenemos que cuidarnos nunca dejar de hacer lo que hacemos habitualmente siempre orientado como decía el doctor leones a tomar sus medicamentos a tiempo y pueden venir y circular estamos aquí presto para cualquier situación el dispositivo de seguridad y de atención propietaria que tiene desplegado la cruz roja en lo que es el perímetro vamos a estar asistiendo bueno señores ya escucharon en cuanto a salud definitivamente toda la población no tiene ningún impedimento para venir a disfrutar de esta gran feria internacional del libro el equipo de la cruz roja dominicana está aquí fijo totalmente para atender cualquier situación que se presente pero obviamente tomar las recomendaciones venga bien hidratado bien venga bien comido si no pues aquí muchísimos restaurantes que la gente también puede venir a disfrutar y comer pero también buen calzado bien fresquecito para que siga disfrutando y no tenga ningún percance en esta gran fiesta de la cultura de república dominicana señores vengan les invitamos ser tv canal 4 haciendo una transmisión histórica desde la primera hasta la última página ahora yo conecto con mi compañera joanna dubergh donde estará joanna tenemos por supuesto periodistas diseminados en distintos puntos de esta gran fiesta de la cultura más adelante estaremos conversando con la embajadora plenipotenciaria de las naciones unidas a propósito de que es el invitado especial naciones unidas precisamente la unión europea y a propósito pues aquí la gente sigue dándose cita la gente sigue disfrutando hay un fuerte dispositivo de seguridad politur sextur todos estos agentes están prestos precisamente paso con mi compañera joanna dubergh así que paso contigo joanna adelante bueno nos encontramos en el pabellón de artesanía aquí hay bellezas como podrás notar hay de todo un poco para todos los gustos pero yo voy a conversar en este momento con huellas étnicas con victor gomera porque aquí hay bellezas también buenas victor cómo estás bienvenido a las cámaras de ser tv muchas gracias muchísimas gracias un honor gracias cuéntanos que tenemos aquí cuéntanos todo lo que nos ofreces tus distintos productos porque hay mucha variedad bueno si nosotros aunque tenemos trabajo en piel asesorio étnico con estilo étnico alternativo atrapasueño por ser en piel grabado de piezas básicamente nosotros nos enfocamos en estos momentos más en los productos de jabones orgánicos ah que excelente vamos a ver jabones orgánicos de rosa moqueta cúlcuma con miel lechosa con miel piña con miel aceite de jabón de café con leche de cabra pero por ejemplo tengo este aquí dice jabón de aceite de mango aceite de rosa mosqueta y aceite de coco para que sirve este todo prensado en frío te lo dice claro que este jabón ataca y previene el acné las espinillas y la mancha es antiarrugas anti oxidante y ayuda a la pigmentación de la piel también es antiarrugas es un poderoso humedante e hidratante y a la vez es apto para la salud de todo tipo de piel pero hay otra variedad es también de aceite por ejemplo tenemos otro aquí que dice este de melaza tú sabes que la melaza tiene alta propiedad y altos nutrientes nosotros las aprovechamos para el beneficio de la piel la mezclamos con lechosa aceite de coco también prensado en frío y aceite de girasol también prensado en frío ¿cuál es el proceso de elaboración de estos jabones artesanales? al ser prensado en frío todo es orgánico todo es de manera natural no pasa por ningún proceso de químico no pasa por calor por lo tanto todas sus propiedades todas sus bondades quedan intatas quedan íntegras así que el cuidado de la piel del pelo es tan importante como el cuidado de lo que nosotros consumimos por eso trabajamos y ya no es un tema de que está de moda ya es un tema de que las personas van creando conciencia sobre la importancia de usar productos ¿cuál es el proceso de elaboración? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Y tú mismo los elaboras? ¿Y qué tiempo te demora la elaboración de uno de estos jabones artesanales? Eso, mira, el jabón se elabora y hay que dejarlo, el proceso, luego que ya están, hay que dejarlo una o dos semanas para que ese proceso, esos nutrientes se cuajen, nutran y pueda salir a la calle. De hecho, los jabones, mientras más adultos son, mayores son las bondades. O sea, más potentes son. Sí, la potencialidad es mayor. Excelente. Y también tenemos aceite. ¿Tenemos aceite por aquí? Mira esta maravilla, por ejemplo. Mira esta. Esta es manzanilla con aceite de coco y miel. Yo me voy a ir con un par de jabones y un par de aceites. Mi equipo aquí de producción y camarógrafo van a pagar por mí. Pues genial, yo le hago su decuentico para que el tema sea más fácil. ¿Qué tienes aquí? Este tiene aceite de manzanilla, de coco y de miel. Como te dije, todo es prensado en frío. La miel es orgánica porque el tema es el cuidado, el cuidado de la piel de manera natural. ¿Y cómo se aplica este aceite? Este aceite, mira, trata alenia, eczema, psoriasis, dermatitis, para la quemadura del pañal de los bebés. Regula el pH y el tono de la piel. Regenera la piel muerta y la mancha y blanquea la piel. No significa que me va a poner más blanco. Significa que te va a regular el tono de la piel y te va a limpiar la piel. Y al mismo tiempo ayuda también con el crecimiento del pelo. ¿Y me lo aplico cuántas veces al día? Una vez. Este aceite, por ser un aceite natural, no te quema. Es lo mismo como, por ejemplo, este. Vamos a saltar de este a este, por ejemplo. Este es para la caída del pelo. Tenemos de todo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira este. Productos para el acné, espinillas, manchas, estrías. Celulitis. Alergias, resequedad, piel deshidratada. La verdad es que aquí te pueden encontrar de qué hora a qué hora, Víctor. Bueno, aperturamos a las ocho de la mañana hasta las nueve, diez de la noche. Excelente. Pues ya saben que pueden encontrar a Víctor aquí. Vamos nosotros a continuar. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Un placer. Seguimos por aquí. Ay, tenemos aquí a Xamán. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenido a las cámaras de CERTV. Bueno, buenas tardes. Un bienvenido acá a la Feria del Libro. Y un honor que me estén entrevistando. Ay, qué bello. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué nos ofreces? Bueno, trabajamos como materia prima la piel. Y la decoramos con pitografía taína usando la técnica de la pirografía. Trabajamos totalmente a mano. ¿La técnica de qué, perdón? La pirografía. Ok, explícanos un poquito. La pirografía es, por ejemplo, este signo taíno está pirografiado, como quemado. Ok, perfecto. ¿Qué se llama pirografía? Pirografía. Ah, perfecto. Todo es hecho a mano. Esa es nuestra filosofía. Y todo en pie. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Cuéntanos. Bulseras, llaveros, portapasaporte. Ay, miren qué belleza. Miren qué chilería. Llaveros. Vamos a enseñar los portapasaportes. Billeteras, portapasaportes. Este es un portatarjeta. Portatarjeta, señores. Cuando uno quiere salir y solamente quiere andar precisamente con la tarjeta. Desde la Feria Internacional del Libro. Y, señores, estamos felices y muy orgullosos de poder entrevistar en este momento a quien es el invitado especial de esta Feria Internacional del Libro de la Unión Europea. Y, por supuesto, acompañado de su honorable embajadora en la República Dominicana, Katia Akfeldt. ¿Qué tal? Bienvenida. Qué honor tenerla por acá. Muchas gracias. Y estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Estamos también felices que no llueve por el momento. Y yo veo que hay mucha, mucha gente que está visitando nuestro pabellón, mostrando el interés por la Unión Europea. Entonces, es un día muy lindo para nosotros. Así es. Honorable embajadora, usted es la invitada especial. Unión Europea, invitada especial de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo se sienten ustedes, y sobre todo con esta acogida, que dan todos los dominicanos que día a día ya se están dando cita, tanto para el pabellón como para la Feria Internacional del Libro? Para nosotros está muy importante, sobre todo por el momento, los momentos difíciles que vivimos en Europa, la oportunidad de mostrar lo que es Europa, lo que es nuestra riqueza, nuestra fuerza, que estamos unidos en la diversidad, que los valores de la tolerancia y la aceptancia son muy importantes para nosotros. Es una oportunidad muy importante para nosotros de poder compartir eso con el pueblo dominicano. Por supuesto, Manuel, hemos visto dentro del pabellón un área muy visitada por todas las personas que están dándose cita en la Feria Internacional del Libro, dedicado a Ucrania, donde pueden dejar sus mensajes. Sí, eso es un proyecto que hemos pensado, porque queríamos mostrar nuestra solidaridad, y estamos muy emocionados, cómo la gente está participando en esa muestra de compasión. Y empezando con la ministra de Cultura, ayer los viceministros han dejado sus primeros mensajes, y eso para nosotros es muy, muy importante, ver que esa guerra en Ucrania no es una guerra solamente europea, pero también aquí en la República Dominicana la gente quiere mostrar la solidaridad con el pueblo de Ucrania. Así es, fíjese que el año pasado estuvimos presentando las olimpiadas universitarias que precisamente son elaboradas esta participación especial por la Unión Europea, y precisamente como usted dice, habla mucho sobre la tolerancia, y fue algo que se mencionó bastante con los cientos de jóvenes universitarios que participaron en esta importante olimpiada universitaria. ¿Vuelven las olimpiadas? Bueno, una buena pregunta. Yo, vamos a repetirla, pero quizás no en mi primer año, aquí en el segundo o el tercero, esta es prometida. Perfecto, qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que más le ha gustado a usted y qué es lo más le ha impactado de nuestros dominicanos en el tiempo que ya tiene acá? La hospitalidad, la apertura a la gente que viene aquí, y la generosidad. Así es. Hablaba usted sobre, y Hermes también, sobre las firmas importantes que se pueden recibir de todos los visitantes al pabellón. ¿Qué más pueden disfrutar los dominicanos, dominicanas y extranjeros que se dan cita en esta Feria Internacional del Libro cuando visitan el pabellón de la Unión Europea? Bueno, aparte de la exhibición un poco permanente, tenemos una gran cantidad de diversos talleres por todo el público, por las muy pequeñas, las jóvenes, todo el mundo. Y les invito a consultar nuestro programa para encontrar las actividades que gustan lo más. Así es, honorable embajadora, muchísimas gracias por sus palabras. Un mensaje al pueblo dominicano, ahora que está recibiendo esta transmisión en vivo en todo el territorio nacional, y también la invitación por parte de usted para que cada persona, cuando visite la Feria Internacional del Libro, se dé una vueltecita también al pabellón de la Unión Europea. Justamente eso hubiera sido mi mensaje, que visite nuestro pabellón. ¡Se lo adelanté! ¡Se lo adelanté! Y entonces, en todo caso, los... ¿Cómo se dice? I wish a very happy lecture en la Feria del Libro a todo el mundo. Así mismo es. Mucha felicidad a todos los visitantes de la Feria del Libro. Honorable embajadora, nos seguiremos viendo porque estamos en transmisión permanente desde el canal 4RD con todo lo que está aconteciendo desde la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias por sus palabras y ahora conectamos de inmediato en otro rinconcito de esta zona colonial con Joana, quien también nos tiene informaciones muy importantes sobre todo lo que está aconteciendo en este momento, justamente en este momento desde la Feria Internacional del Libro. Y continuamos en esta cobertura de la CER-TV de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana de esta Feria del Libro 2022 en su vigésima cuarta edición. Y es que la feria no solamente es libros, artesanía, también es música. Y me encuentro en compañía de Gabriel Félix, que es uno de los miembros de espectáculo de esta Feria del Libro y nos va a hablar de lo que va a ocurrir en breve esta noche sobre ese escenario y en los próximos días. Hola y bienvenidos a Gabriel. Hola, gracias. Mira, para el día de hoy tenemos un programa súper variado para toda la familia. Tendremos poesía a partir de las 6 de la tarde. Es como que la antesala al Festival de Poesía Internacional donde en este escenario, ahorita a las 6, estarán representantes de diferentes países como Costa Rica, México, Perú, Puerto Rico y obviamente República Dominicana. Luego pasamos con un interesante puesto en escena donde también participará Richie Oriach haciendo todo su despliegue musical como nos tiene acostumbrados y también Kenya Roque presentando su libro de mil letras visuales. En la semana ya a partir de mañana hasta el día 2 de mayo tendremos una puesta en escena de todos los diferentes géneros como rock, merengue, bachata, reggaetón, pero todo enfocado hacia la familia. Y aquí los esperamos en la Fortaleza Osama. ¿Y todos los conciertos inician a partir de las 6 de la tarde todos los conciertos exceptuando el miércoles que iniciamos a las 5? Excelente. Y para mayor información pueden accesar también al Instagram de la Feria del Libro arroba Feria del Libro 2022 o Mi Cultura RD. Excelente. Gracias, Gabriel. Así que ya sabes, te esperamos. Ven junto a toda tu familia a disfrutar de esta fiesta de la cultura de la República Dominicana, la Feria del Libro 2022. Continuamos. Así es, señores. Continuamos aquí desde esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 desde esta ciudad colonial histórica precisamente en la edición vigésimo cuarta y es que el país invitado por supuesto es la Unión Europea. Desde allí decenas de escritores estarán dándose cita en diferentes conferencias a lo largo de estos 10 días hasta el 2 de mayo en esta Feria Internacional del Libro y nosotros por supuesto vamos a conversar precisamente pues ya estamos dentro de lo que es el marco de 4RD Noticias edición fin de semana porque esto continúa esta cobertura especial de CERTV Canal 4 es histórica y por supuesto parte de esto 4RD Noticias conversa en exclusiva con nuestra embajadora la excelentísima embajadora plenipotenciaria de la Unión Europea precisamente Katia Afel bienvenida gracias por estar con nosotros muchas gracias buenas tardes buenas tardes para nosotros es un honor que significa para la Unión Europea tener este país invitado precisamente a esta Feria Internacional del Libro estamos muy muy honorados de este honor de ser invitado especial por la primera vez pienso que nunca hemos estupido pero y sobre todo en ese momento en esos tiempos complicados que vivimos con la guerra en Ucrania mostrar al mundo que la Unión Europea es un proyecto de paz un proyecto de tolerancia es para nosotros una oportunidad muy muy lindo y de hacerlo aquí en esa zona colonial precioso es un gran placer por nosotros ¿Había usted venido anteriormente a República Dominicana? Yo llegaba aquí en septiembre pero he visitado el país antes algunas veces ¿Qué le ha parecido cómo la gente pues ha venido tuvimos lluvias en los últimos días sin embargo pues la gente ha decidido venir a apoyar esa gran fiesta de la cultura y de la literatura me impresiona mucho esa es un montón de gente que veo aquí esta tarde y me da una gran alegría porque el libro lo veo un poco con mis propias hijas está un poco desapareciendo la gente está mirando la tele con su teléfono y el interés de la gente por el libro me da mucha emoción claro que sí ¿Qué expectativas tiene? Con estos 10 días intensos de feira vienen expositores y escritores de muchos países de Europa Sí tenemos 21 escritores que van a ser presentes la gran mayoría presente tenemos un escritor que va a conectar con la gente aquí de manera virtual y van a hablarnos de sus libros van a tener charlas talleres es un programa muy diverso que podemos ofrecer con la ayuda de los colegas aquí Háblenos de su stand el stand de la Unión Europea señores es uno de los más fascinantes todo el mundo se para hacerse fotos con las banderas las estrellas todo lo que han preparado ustedes ¿Qué puede encontrar la gente que visita el stand de la Unión Europea? Bueno es la exposición permanente tenemos algunas fotos para mostrar un poco cómo es la Unión Europea por la gente que no conozca tenemos fotos de cada uno de países de nuestros 27 países para para presentar un poco cómo es Europa las capitales tenemos algunos stand de nuestros países miembros que están presentados aquí en el país tenemos los talleres claro y tenemos una una pared un mural por la Ucrania y aquí la gente puede dejar su mensaje por el pueblo de Ucrania y yo estoy impresionada cuántos mensajes ya hay en esas pocas horas es para mí una muestra de la empatía del pueblo dominicano así es somos un pueblo muy solidario y por supuesto desde aquí desde nuestro presidente Luis Abinader y todos los funcionarios han apoyado lo que es esta situación que está sucediendo en favor de Ucrania dando esta solidaridad como un país hermano quiero que invite finalmente a la gente a que venga a disfrutar de esta feria y que por supuesto ustedes están prestos a recibir a toda la población muchas gracias invita a la gente a que venga a esta feria internacional les invito a venir y visitar nuestro lindo pabellón mis colegas y yo estamos aquí para recibirlos y por favor dejen su mensaje por el pueblo ucraina si le parece claro que sí señores ahí estuvimos escuchando Katia Ophel ella es la embajadora plenipotenciaria de la Unión Europea nos honra gracias por esas palabras de apoyo y por supuesto dar un mensaje al pueblo dominicano que estamos contentos de tenerlos como invitados especiales en esta 24ta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 continuamos este recorrido nos vamos una breve pausa en esta emisión de fin de semana de 4RD Noticias pero de inmediato regresamos con más aquí usted no se mueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!